Se da una opinión de un tema que se le solicitó el diputado Diego y él manifiesta el tema de cómo se llevan las concesiones, los contratos y todo lo que se llevó a cabo. El tema que sabemos es un tema que se está revisando y que probablemente esté en la Fiscalía, el tema de cómo se llevan a cabo los contratos, hay amparos de empresarios sobre el tema de los cobros y pues vamos a esperar qué es lo que resulta de todo esto, cómo es que se llevaron a cabo y sobre todo la responsabilidad que deba de tener esta empresa que se le dieron esas concesiones de manera directa. ¿Ustedes al conocer este, bueno ya el dictamen o el informe que dan de la auditoría tienen la obligación de, como Congreso del Estado, de denunciar, hacer denuncias? No, de hecho todavía no nos llega de manera oficial la opinión, se la solicitó el diputado Diego, se están revisando las cuentas y es parte de lo que se va, se están revisando. Pero son temas que sabemos que se tienen que revisar también por parte del Ejecutivo y también se deberá de hacerlo conducente porque es un tema de césped que tienen que revisar y que tendrán que darle el rumbo conducente, ya sea que haya que interponer una denuncia o alguna cosa. Y yo sí le comentaría al diputado Diego, pues si tiene más información y todo, no nada más se debe quedar en hacer ruedas de prensa y informar, sino también hacer una denuncia como debe ser, si es que ya tiene toda la información.